Empezamos Claro ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Puedo agarrar el micrófono y cuéntame? Pues no sé ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? ¿Está grabando así? Vamos a ver Pues aquí estamos todos reunidos porque vamos a hacer la actividad de Eddie Friends próximamente entrada por ahí Tati aquí tenemos ya a nuestra invitada de honor a Mildred invitamos a Bob, invitamos a a Damián a Iber, a Anavis y todos estaremos aquí aproximadamente de cuatro a cuatro y media para ir entonces a la casa de Eddie que se quedará porque es un antisocial y no le gusta compartir con ninguna otra persona fuera de esta casa así que ahora vamos a comprar el bizcocho y cortamos aquí para cuando regresemos otra vez ¿Tienes algo que decir Mildred? No, no Mildred nos va a hablar algo Mildred nos va a hablar algo Mildred habla habla sobre el bizcocho Saca, saca ahora espera ahí está venga bella la bonita no, yo no voy a hablar ya, para, para ok, aquí les voy a leer la tarjeta que tan cariñosamente Maria la ha comprado a Eddie dice para Eddie con el cariño con el cariño que siempre demuestras en cuanto en cuanto a hacer ¿qué dice ahí? en cuanto a hacer ah pues Lena, tú toma que tú no entiendes sigue sigue en cuanto haces por los planes que compartimos por los sueños de que eres parte por tantos momentos felices por tantos recuerdos gratos te deseo toda la dicha que en ti y tu cariño he hallado esto te lo contente de Cucho, ¿verdad? muchas felicidades en tu cumpleaños y siempre con todo mi amor Tati 83 estos son versos de Cucho cuando estaba en sus mejores tiempos ¿verdad Cucho? eran tuyos Cucho se confió de mi así que ya mira, espérate, mira pensando en ti deseándote un día muy feliz como aquellos que quisiéramos de tener como quisiéramos atesorar para que estén por siempre en nuestro corazón amén feliz cumpleaños Eddie gracias muchas gracias te toca a ti ahora viste algo, algo tienes que decirte algo ¿por qué te pasa? es que yo no voy a hablar me queremos informar aquí a Miriam sobre la actividad que tenemos hoy por la noche tenemos una actividad esta noche en casa de el señor mister el boyfriend el señor mister oye de eso entonces es un homenaje que le tenemos por ser un gran compañero amigo por el ciudadano más destacado de Torriman es de Guaynabo de Payamón no es el Torriman no es el Torriman el que vive encaparra él vive encaparra el titillo el titillo entonces pues vamos un grupo para su casa y esperamos que pasen un rato muy agradable muchas gracias eso es todo Cucho eso aún me molesta mucho así que apagala reportando aquí ya estoy sudando ¿qué? ay sí no apagamos estoy bien aquí reportando aquí reportando de TVN en acción Miriam y en las cámaras Cucho gracias gracias